A balazos fue asesinado un hombre identificado como Luis Eduardo Rodríguez López, más conocido como Chopo, en el municipio de Pelaya, Cesar. Un nuevo hecho sangriento se registró a la noche del viernes 19 de mayo en el municipio de Pelaya, Cesar. Luis Eduardo Rodríguez López, conocido popularmente como Chopo, fue asesinado de varios disparos, cuando según versiones de la comunidad se encontraba sentado en la puerta de su casa ubicada en el barrio de Minuto de Dios por dos sujetos en motocicletas que sin mediar palabras le dispararon y huyeron rápidamente del sitio. Al parecer él alcanzó a correr pero fue alcanzado por los tiros, indicó un habitante del sector que por varios minutos vivieron momentos de terror tras las detonaciones. Pese a que los familiares de Chopo intentaron auxiliarlo para trasladarlo al hospital local, sus signos vitales se fugaron rápidamente en el lugar del crimen. Al sitio arribó la policía Sijín, quienes adelantan la investigación para dar con los móviles y autores del homicidio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!